La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas Aquí en su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto Las recomendaciones, el caso Lavado de manos permanente Uso de mascarilla Evitar los espacios Cerrados con mucha gente Y su dieta Incluir productos sanos Ricos de nuestra tierra Que sean locales, que le conozcan Lo posible a quien produce ese alimento Y usted va a tener ahí La garantía de tener estas canastas De estos productos en su mesa y aprender Porque lo que está sucediendo Es que nosotros estamos olvidándonos Estamos perdiendo ese conocimiento De todos estos alimentos Diversos que tenemos en el Ecuador Y ahora es la oportunidad Para dar el cambio Recordarles amigos y amigas Que pueden comunicarse con nosotros A la línea Minguera 0982-420922 Línea Minguera que nos pueden enviar mensajes De Whatsapp, de Telegram Y pues a los teléfonos convencionales A través del 0982-420922 Y estamos atentos y atentas Y con este rico sol Vamos a mandar un mensaje A las radios amigas Que muy gentilmente Retransmiten el programa De la Minga por la Pachamama Saludos a Radio La Tacunga En Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en El Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Guamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y hoy día, amigos, amigas Vamos a conversar con un amigo muy especial Que nos va a contar Qué es lo que está pasando con la agricultura En este tiempo de pandemias Y bueno, en este tiempo En donde estamos hablando de los cambios Ahora es el momento En donde vamos a aprender Acomodar estos pasos Con esta otra mirada Con estos otros conocimientos Y mirar la problemática de ahora Así que usted que está En el tema de la agricultura No se pierda la minga por la Pachamaba Porque vamos a estar conversando Sobre este tema de la agricultura Regenerativa Tan necesaria para estos momentos De calentamiento global Así que bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Las huertas agroecológicas Son lugares que proveen Alimentos sanos, frescos y variados Estos productos son nutritivos Y más sabrosos O sea, lo que nosotros hemos sembrado No tienen químicos Todo es natural Con abonos orgánicos de los animales Y eso nos ayuda mucho en la salud Bueno, tengo de todo un poco Yo siembro chocho Yo siembro las habas Tengo el maíz Tengo el maíz amarillo Y el maíz blanco Al mismo tiempo El sabor del producto Es muy diferente Es más sabroso Por ejemplo, uno cuando se va a la ciudad Se compra un col No es lo mismo El mismo sabor que aquí La doctora Nancy Reynoso Es directora del Centro de Salud Integral Tsemoplap de Salcedo Conoció hace años A las compañeras productoras Porque eran usuarias del centro ¿Cómo las mira en la actualidad? Por ejemplo, las señoras Que tienen los huertos orgánicos Les vemos de diferente forma Porque antes eran como Como un poco más sumisas Así Pero ahora no Están totalmente empoderadas En lo que ellas hacen Les gusta lo que ellas hacen Han formado su propia empresa Incluso acá en nuestro centro Venían todos los domingos Hasta antes de la pandemia A vender sus productos ¿Cuál ha sido en estos años La principal dificultad Para tener acceso a alimentos sanos? Porque muchos piensan Que será o no ser orgánico O sea, tienen dudas Pero nosotros hemos dado fe De que son productos buenos Entonces nosotros confiamos En esos productos Y hemos tratado De que el resto de personas También confíen Entonces la confianza Yo pienso que eso ha sido Lo más duro Los huertos agroecológicos Son lugares saludables Que promueven El consumo de alimentos Frescos y diversos Que cuidan A las familias Y comunidades Entonces antes No teníamos Esa posibilidad De tal vez comprar Unos dos brócolis O tres brócolis En cambio ahora Como usted ve Tenemos gran cantidad Y casi todos los días Estamos consumiendo verduras En nuestro plato Siempre está un 50% De verduras Un huerto agroecológico No depende del mercado Para asegurar La alimentación De las familias Igual en asamblea Conjuntamente con las mujeres Hemos analizado Que sí podemos Nosotros vivir Sin estar dependiendo De que Vamos a decir Sin arroz No voy a vivir No Porque tenemos Todo a camino Además En tiempo de crisis Un huerto agroecológico Alimenta el cuerpo Y el alma De las personas En la época De pandemia Todo estaba cerrado No había ni cómo Bajar a la ciudad Pero aquí Tenemos diferentes productos Tenemos papas Tenemos zanahoria Entonces eso Nos sirve muchísimo Y entretenemos Y eso Nos da salud Vida Para seguir adelante Y usted ¿Qué espera Para tener su propio huerto? Buenos alimentos Para todos Y todas Y bueno Volvemos Con la Minga Por la Pachamama Y hoy día Con un invitado Muy, muy especial No se pierdan Ustedes Vamos a ver Con quién Tenemos el gusto Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Soy Steve Sherwood De la Granja Urcubaico Y también De la Fundación Acuburó Hola Steve Qué bueno Que puedas Acompañarnos Hoy día En la Minga Por la Pachamama Porque hemos estado Conversando Sobre un tema Este tema De pensar La agricultura En general Y cómo esta agricultura Puede ser Amiga Del planeta Como dicen No viviendo En el planeta Extrayendo recursos Sino viviendo Con el planeta Qué son las novedades Qué hay de nuevo O cómo pensar Este tema De la agricultura Que se hace Amiga del planeta Bueno Justo es una necesidad Estamos bastante Preocupados Porque Cada día Más Nos damos cuenta Que la agricultura Moderna Decimos La agricultura Industrial La agricultura Que tiene que ver Con la branza Total Con monocultivos Con biocidas Y la agricultura Orientada al mercado Lastimosamente Después de unos 75 años En Ecuador Nos damos cuenta Que hace bastante daño Ha dañado los suelos Ha dañado Los sistemas Hídricos Hídricos De agua Ha fomentado Más plagas Y ha fomentado Problemas También con la salud Humana Entonces Nos damos cuenta Que no podemos Seguir Como estamos Cultivando Y sobre todo En los últimos meses Ha salido Algunas investigaciones Muy importantes Que muestran Que la agricultura Según como lo mides La agricultura Y la comida Genera Un 30 Casi 35% De todos los gases Que nos está Calentando El planeta Y nos han llamado La atención Diciendo que nosotros Tenemos dos O tres décadas Para cambiar Fundamentalmente La agricultura Si queremos Seguir viviendo En este planeta Entonces nos toca Un reto tremendo En este momento A todos los agricultores La comunidad La comunidad científica Y también La gente Que se alimenta Este tema De la agricultura Y esa responsabilidad Con esta idea Del calentamiento Global De que el planeta Se está calentando ¿Cómo es esto Del calentamiento Global Para las personas Que no creen O que no entienden O que no logran Comprender ¿Qué es lo que está pasando Con el calentamiento? Bueno Cuando hablamos De agricultura Como un ejemplo Hay un ciclo De carbón Que es muy importante Que muchas veces No nos damos cuenta Pero es la clave ¿No? La planeta Lleva Cientos de millones Si no Billones de años Evolucionándose Y se basa Principalmente Entre muchas cosas Pero sobre todo El carbón 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 Y que va Ciclando En los suelos En las plantas Y se levanta En CO2 Hacia la Atmosfera Y luego Con procesos De fotosíntesis De las plantas Se va depositando De nuevo En el planeta Y alimenta Los microorganismos Que hacen El trabajo De convertir Las plantas Muertas La materia Orgánica A CO2 De nuevo Y es un ciclo Virtuoso Muy importante Para que Todo funcione El ecosistema El ecosistema El problema Con el agro Es que hemos Voltado Los árboles El sistema De la branza Total Oxida Oxidifica Gasifica Gasifica El suelo Convierte El carbón En el suelo A un gas Y lo hace Tan rápidamente Que comienza A generar Más CO2 Que las plantas Sean capaces De fijar De nuevo Y este Convierte El planeta Antes fue Un almacén Un lugar De guardar Carbón Y ahora Se convierte A una fuente De carbón Para la atmósfera Crea un desbalance Total Y la preocupación Esto se llama Para nosotros Los científicos Una oxidación O una gasificación De la biosfera Esto significa Que Todo lo verde Y las plantas Comienzan a convertirse A la atmósfera Mucho más rápido Que se puede depositar Y este desbalance Si se va a corregir Un par de Milenios Pero Cuando ya Desaparecen Las personas Porque ya no habrá Comida Ya no habrá Muchos mamíferos Y animales Que dependen De comer plantas Para su sobrevivencia Tiene una situación Muy preocupante Es más Una perturbación De ecosistema Que se expresa En el clima Pero es mucho Más grave Y tiene que ver Con el carbón La idea es Buscar Cómo podemos Rehabilitar El ciclo De carbón A través De nuestros sistemas Agroalimentarios Este es el gran reto Que tenemos hoy día Como humanos No solo como agricultores O sea que Claro Porque lo que nosotros Siempre que piensas En cambio climático Piensas En Gases Que salen De los automóviles De las fábricas Que entiendo También funcionan ¿No? Colaboran Para que este carbón Este Es un elemento ¿No? Un elemento Por eso Si pensamos En los automóviles ¿No? Ellos usan Combustibles ¿No? Y estos combustibles También se basan En carbón ¿Ok? Pero estas son plantas Que Bueno Fijación O procesos De fotosíntesis Hace Casi 300 millones De años Que se quedó Bajo de la tierra Y esta materia orgánica Se convierte En algo que se llama Petróleo Y es justo Este petróleo Lo que usamos Para Lo que quemamos ¿No? Para lo que quemamos En los automóviles ¿No? Los automóviles También Tal vez Son responsables De un 20% De estos gases Entonces Si sumas La agricultura La circulación De alimentos Al consumo Y todos Estos procesos Que llega A 35% Más Los automóviles Ya comenzamos A ver De dónde viene Más de la mitad De CO2 El desbalance De CO2 No nos dimos cuenta Pero ahora sí Ya sabemos Hace un par de décadas Y ahora Tenemos que cambiar Ya Los científicos Dijeron que Tuvimos 120 130 años En 2006 Cuando realizaron Los primeros estudios Hoy día Dicen que no Tenemos 20 A 30 años Se dieron cuenta Que se habían equivocado Y que la situación Es mucho más grave Esto significa Que tenemos Que cambiar De una agricultura Industrial A una agricultura Regenerativa Agricultura Regenerativa Sí ¿Cómo Y cómo Hacer ese cambio? ¿Cuáles son Como las primeras Cosas que se deberían Hacer para las personas Que estamos pensando En la comida? No Bueno En regenerativa Significa Que rehabilita Las ecologías Y restaura Los ecosistemas Regenera la vida En vez de Consumir la vida Entonces En sentidos Como ir De una agricultura De la muerte A una agricultura De la vida Y esta agricultura Regenerativa Tiene algunos elementos Y nos falta todavía Por imaginar Cómo podría Funcionar Hoy día Pero generalmente De nuestro punto De vista Bueno Hay un padre Para mí De la agricultura Regenerativa Que se llamaba Robert O Roberto Rodel Que era un pionero De la agricultura Orgánica En los Estados Unidos Justo en mi estado De Pensilvania Y yo le conocí Como chico Como yo vivía Cerca Y fuimos a la finca De él A trabajar Y visité Algunas veces Y le vimos Como un loco Que siempre hablaba De la agricultura Regenerativa Este fue en los años 80 Más o menos Y él se molestó Porque el estado Cogió la agricultura Orgánica Y en su sistema De certificación Le redujeron Completamente A algo Que no hablaba De la vida Hablan de alimentos Limpios De plagas Y cosas así Que estaba bien Pero ellos Nunca hablaron De la parte De regenerar La vida Entonces Y en este momento En los años 80 Estaban promoviendo La agricultura Sostenible Que significa Agricultura Que aguanta Muchos años Que puede sostener Su producción Etcétera Pero él dijo Que no No es suficiente Simplemente Sostenerse Hay que regenerar La vida Porque ya hemos Hemos hecho Tanto daño Con la agricultura Industrial Los sistemas Agroalimentarios Modernos Que nos toca No solo sostener Sino regenerar Vida Renovar La vida Entonces Roberto Habla en este Entonces De unos Cinco formas Si me recuerdo Bien Uno era Labranza cero Labranza limitado La otra Fue cobertura De suelo El suelo Tenía que estar Tapado Todo el tiempo El tercero Fue Biodiversidad Que los bosques Por ejemplo Que le inspiraba Él Hay mucha biodiversidad Pero también No solo Cultivos anuales También hay Cultivos perenes Como árboles Graminios Permanentes Que no necesitan Abranzas La otra Fue cero Biosidas Que interfieren En los procesos De los microbios Y otros aspectos De la vida Y también hablaba De la importancia De integrar Los animales Los animales Son importantes En los sistemas Naturales Porque poran Y cuando poran Los pastos O los páramos Aquí en Ecuador Este aumenta Ok La fotosíntesis De estas gramíneas Y aumenta La fijación De carbono Entonces también Los animales Son importantes Pero hay que manejar En forma holística Para que los animales Están manejados De tal forma Que no hacen Daño al suelo Hay que Dejarles comer Un rato Moverlos Y integrarlos De tal forma Manejarlos Con mucha inteligencia Como más o menos Funcionan los animales En los sistemas Naturales Entonces Robert Habló siempre De bosque Que tenemos Que ir al bosque Para encontrar Los principios Y copiar Esos principios En la agricultura Oye Entonces Esto de la labranza cero ¿Cómo entender? O sea Porque nosotros Vivimos aquí Del maíz Fréjol Habas Es lo que sembramos Por lo general Siempre Tú vas caminando Por las carreteras Y ves maíz Fréjol Habas Que son estos cultivos Que se van cosechando Una o dos veces al año ¿No? ¿Cómo pensar En esa labranza cero En nuestra vida cotidiana? Hay muchas formas De pensarlo Y hay que reinventar La agricultura Y está abierto A la creatividad De los agricultores ¿No? Pero existen sistemas viejos Por ejemplo En el norte de Ecuador Hay un sistema Que se llama Huacho rosado Que es un sistema De cultivar papas En vez de labrar Al suelo Ellos Siembran Las papas En el pasto Doblado Y dejan al pasto Como pudrir Y alimentar la papa Y luego terminan cosechando Un sistema precolombino Que lleva miles de años Pensamos Y todavía hay más De mil hectáreas Este sistema en el norte ¿No? Sobre todo en las laderas Donde no entran tractores El sistema De huacho rosado Nos da un ejemplo Nosotros en nuestra finca Hemos tratado De eliminar El acerón ¿No? Ya El tractor Que Gira mucho al suelo O el acerón Que hace lo mismo Pero manualmente Para nosotros Es súper dañino Hay un excelente libro Escrito en los años 30 Que donde el autor Argumenta que El ladrado Ha hecho más daño Que la espada ¿No? En términos de Daño a la humanidad Y este dijo Hace muchos años Casi 80 años Entonces Yo creo que Se llama Plowman's Plowman's Polly Es un libro clásico Y leyendo este libro Yo creo que ya Encontramos muchas De las soluciones ¿No? Pero primero Hay que eliminar Al acerón Y por ejemplo Nos impresiona La agroecología Para nosotros Ha sido un avance Porque significa Cero biocidas También Muchas ventajas Por ejemplo Con más agrobiodiversidad Etcétera Pero sin embargo Aquí en Ecuador Seguimos practicando La agroecología Con acerones Y este es un gran error También otro error Es que usamos Mucho majara Mucho estiércol De animal Que también Tiene un problema Porque es demasiado Alto el nitrógeno Entonces Que el problema De esto Es que el nitrógeno Activa las bacterias Que se Alimentan De los hongos Que manejan Todo el ciclo De carbón Entonces En verdad Es un daño Poner mucho nitrógeno Es un tema Que nos han enseñado Porque sabemos Que las plantas Necesitan nitrógeno Para hacer fotosíntesis Pero pensamos Que nosotros Tenemos que dar Las plantas Al nitrógeno Y más bien No es así Los hongos Tienen que dar Las plantas Al nitrógeno Y es un tema Que es por aprender Todo el día Y espero Que aquí Podemos abrir Un debate En Ecuador Pero tenemos Que cuidar Algo que se llama La risósfera Y la risósfera Es algo Que crece Alrededor De las raíces De las plantas Manejado Por dos tipos Clases De microbios Unos son Las risobacterias Que son bacterias Que viven En las raíces De las plantas Nos damos cuenta Y que intermedian Un poco La humedad Y los nutrientes Para que las plantas Lo puedan chupar Lo transforman En un proceso Entonces las bacterias Son importantes Es lo que dice El Pancho Los que cocinan La comida Para la planta Estas bacterias Estas bacterias Es una clase De bacteria No es cualquier bacteria Y después Hay otro hongo Que es un hongo blanco Que se llama Microriza Que es lo que Se casa Con las raíces De las plantas Es mucho más pequeño Y una planta Solo puede llegar A los macrosporos Una planta La raíz De una planta Tiene dos micronos De tamaño Que es pequeño Pero es todavía grande Para el suelo Pero los hongos Son cien veces Más pequeños O sea Les podemos ver Algunos se puede ver Los hongos Blancos Pero hay otros Inclusive Que casi no se ve De las microruizas Pero estos Se casan Con las raíces Y les permite Llegar a los microruos De los suelos Y ahí es donde Hay mucho más humedad Mucho más nutrientes Y este matrimonio Es lo que matamos Con la labranza total Y con los biocidas Y con el nitrógeno Cuando usamos Demasiado nitrógeno Y según los estudios Muestran que Una raíz Con microruizas Aumenta su capacidad De alcanzar Al agua Y alcanzar Los nutrientes Por un factor De 700 A 2000 Entonces La mejor forma No es necesariamente Alimentar a la planta Es alimentar Los hongos Que alimentan La planta Y ahí tenemos Un sistema Hiperestable Y la ventaja De estos organismos Es que ellos Crean Lo que llamamos Agregados Estos hongos Exuden ¿Ok? Con gomas Y estas gomas Estructuran El suelo También con otros Animales Como los Lombrices De tierra Pero estos Hacen la estructura Del suelo Y cuidan Lo más importante Del suelo Que son los espacios Porque en el espacio Del suelo Es donde pasan Todas las raíces Los gases Los animales Al agua Y lo que sepa Decir mi papá Y nunca entendió Me dijo que Un buen manejo Del suelo Es manejando El espacio Del suelo Cualquier agricultura Que cuida Los espacios Es una agricultura Sana Y eso significa Que estás cuidando Los microbios Que construyen El suelo Y que crean Los espacios Tenemos que evitar De labrar El suelo Mucho Compactarlo Entonces Este es todo El tema De labranza Cero ¿Ok? Y cobertura Porque la cobertura Deja como un sombrero Si entras a un bosque Nunca vas a ver Un suelo Yucho Desnudo Siempre va a tener Hojas encima Y tenemos que copiar Este principio Ok Y este permite Primero Las hojas Es una forma de carbón Que alimenta Estos hongos Y segundo Es que no permite Que el sol Reseca el suelo Y no permite Cuando esté lloviendo Que la lluvia Compacta el suelo O salpica el suelo Que interesante Todo esto De entender el asadón Y para los amigos Amigas Que se están preguntando Y si me quitan El asadón ¿Cómo voy a poder Seguir trabajando En mi terreno? Pues vámonos A la granja Urkuhuaico En La Merced A conocer Estas herramientas Que tenemos A nuestra disposición Ahora Bienvenidos a la granja Urkuhuaico Aquí en La Merced Hoy quería Compartir un poco Algunas de las herramientas Que usamos Aquí en la finca Este es un asadón Clásico Andino No lo usamos mucho En realidad Solo para Tal vez Tolar Y sembrar papas Pero como ven Que es un asadón Grande Y bastante Violenta ¿No? Por la cantidad De tierra Que mueve Nosotros hemos estado Buscando otro tipo De herramientas Que hacen menos daño A la espalda Por esta actividad De tener que doblar Y jalar Y cosas que funcionan Son mucho más eficientes Y hacen menos daño Al suelo Por ejemplo Aquí tenemos Un asadón diamante Esta es una De nuestras herramientas Favoritas Porque es bastante útil Afilado Por acá Por acá Y por acá Y le permite Determinar la profundidad Cuando uno está Deshiervando Solo tienes que caminar Y jalar O también pueden Trabajar con los lados Es una herramienta Bastante útil Para deshiervar Y también para sembrar Este es otro tipo De asadón Que tenemos Que le llaman Como un asadón De cebolla Creo que porque Comenzó Con las distancias De siembra De cebolla Pero sin embargo Es otro muy útil Es parecido al otro Pero solamente Vamos rascando La superficie Con este asadón Y lo bonito Es que tiene Una manga Muy larga Un palo muy largo Que le permite Quedar parado Delante de la actividad Y no tiene que doblar Tengo dos asadones Aquí Que vienen de Holanda Que se llaman El schufel O shovel O palo Y como ven Son de diferentes tamaños Y la diferencia Es que no son Para jaular Sino para impulsar Y lo usamos De acuerdo Con La distancia Entre las plantas Y igual Es para caminar Por adelante Y ir Impulsando Estos asadones El schufel También es muy útil Este asadón Últimamente Encontramos En el país Que se llama Un asadón Bueno Nosotros lo conocemos Como un asadón Francés Ok Y este es Bastante afilado Y lo usamos Para rascar La superficie Y cortar Las pequeñas plantas Justo La superficie Para que vayan Muriendo Y va Este también He visto Fabricado Con Un pedazo De metal Y amarrándolo Con Un amarre De cable De hierro Para mantenerlo Fijo Este es El asadón Francés Que es Bastante útil Y otra Vintaja Es que Cuando estoy Trabajando Con este No tengo Que doblar Tengo Mi espalda Recto Y así En términos Ergonométricos Es bastante Ventajosa Y este Es bastante Práctico Es un Elemento Que aprendimos De una Agricultura Que está En todo caso Así tomamos Foto Y lo Consideramos Como un Estilo De piotia Liviana Y tiene Dos puntos De diferentes Tallas O tamaños De acuerdo Con cómo Queremos Trabajar Pero sobre Todo Usamos Esto En cultivos Como zanahoria Y también Con Cebolla Y lo Vamos Simplemente Jaulando Para Desherbar Entre los Surcos De las Plantas Es Bastante Liviano Y es Barato Y fácil De Construir Esta es Una Elementa Nueva Que nos Regaló Un Amigo Ruso Y Lo Llamamos Como Gancho De Garfio Capitán Garfio Y Es Bastante Útil También Está Afilado Por Los Lados Es Un Hierro Bastante Fuerte Y Lo Usas Para Desherbar También Pueden Usar El Diente O El Tiburón Como Dicen Para Desherbar En Cualquier De Los Lados Es Muy Liviano Igual Tiene Un Palo Bastante Largo Que Me Permite Trabajar Con La Espalda Recta Así No Me Canso Y No Hago Daño A Mi Espalda Y Lo Usamos Para Desherbar También Las Malezas Pero También Para Hacer Los Pequeños Surcos Para Sembrar Por Ejemplo Zanahoria Rábano Y Otras Semillas Pequeñas Uno De Mis Favoritos Que Todavía No Tiene Un Nombre Pero Yo Estaba Pensando Darle El Nombre De De Esta Pirata Garfio Garfio Capitán Garfio Y Es Igualito Para Quienes No Pueden Mirarle Es Un Palo Igual Al Que Ponemos En El Asadón Pero Tiene En Lugar Del Asadón Un Garfio Que Tiene O Sea Tiene Su Toque No Porque No Es Un Garfio Normal Sino Que Es Un Garfio Así Como Con Una Cierta Que Podemos Decir Con Una Curvatura Y Está Afilado Por Los Lados Y También La Punta Y Este Me Permite Parado Me Permite Ir Desirvando Ya No Tengo Que Romper El Suelo Como Hago Con Acerón Y Llegar A Raíces Yo Simplemente Voy Rascando La Superficie De Suelo Pero También Me Permite Otras Cosas Como Sembrar Etc Pero Es Simplemente Rasca La Superficie Es Casi Como Cortar La Barba De La Cara El Objetivo No Es Romper La Cara Es Solamente Cortar Los Pelos O Sea Lo Que Estoy Entendiendo Yo Es Que Cuando Cogemos El Asadón ¿No Cierto? Y Le Ponemos En El Y Le Y Sentimos De Ese Crac 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 Que Sientes Que Hay Algo Que Está Rompiendo Eso Es Lo Que No Tenemos Que Romper Generalmente No Si Yo Tengo Cucuyo Tal vez Lo Quiero Eliminar Y Luego Convertir Agricultura De Porque Cucuyo Nació A raíz De La Agricultura De Nina Primero Que No Es Nativo No Vas A ver Campos De Cucuyo En Un Bosque Claro Que Existe Cucuyo En Sus Formas Naturales Pero En Una Forma Manajada En Bosque Te La Día Si Tenemos Que Hacer Mucho Con Agricultura Moderna Manejar Las Malezas Y Alistarlo Para La Agricultura De Cero Labranza Y Toma Un Poco De Tiempo Lo Hemos Hecho En Nuestra Finca Tenemos Cucuyo Pero No En Parceles De Cultivo De Hortalizas Y Lo Manejamos Con Otros Implementos Ya Pero Entonces Si no Fue Cucuyo Si no Coges El Asadón No Se Y Estoy Pensando Cuando Estás Bajando Lo Que Tenías Sembrado Antes Y Ahí Sientes Ese Crack 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 Si Lo Que Uno Está Haciendo Primero Que Estás Gasificando Suelo Estás Llevando El Carbón Que Está Estable Y Lo Pones Al Sol Y El Sol Lo Reseca Activa Ciertos Microbios Y Comienzan A Convertir CO2 De Una Ventaja De No Tocar El Suelo Es Que El CO2 Queda El Carbón Queda En Suelo Como Otras Entidades De Humus Y Otras Ligninas Esperando Que Este Todo Listo Cocinado Para Que La Planta Lo Absorba Si En Un Sentido Y Creando Las Condiciones Para Que Haya Esponja Humedad Espacios Obviamente Siempre Hay CO2 Pero Cuando Yo Labro Suelo Lo Estoy Accelerando Miles De Vezes Este Por Un Lado Pero El Otro También Si Tú Entras En Bosque Es Productivo En Términos De Generación De Fotos Cintesis De Plantas Etc De Energía Pero No Tiene Acerones Bosque Nativo No Tiene Formas De Girar El Suelo Ok El Suelo Está Estable Otra Cosa Que Decías Es Este Tema De Cómo Incorporar El Ganado No Los Animales En General Pensando En Animales Chiquitos Menores En Animales Más Grandes ¿Cuál Sería Como La Lógica El Principio Que Se Entiende De Esto De La Agricultura Regenerativa Entonces Rodale Porque Mucha Gente Critica Los Animales En Agricultura Dicen Que Compactan El Suelo Y Hace Mucho Daño Fomento Destruzan La Amazonía Por Ejemplo Fomenta Que Haya Tala De Bosques En Los Páramos También Por Ejemplo Pero Lo Interesante Es En Lugares Como El Curo Siempre Habían Animales En Los Páramos Estaban Venados Estaban Muchos Otros Animales Que Se Manejamos Hoy Día En Agricultura Industrial Pero Los Animales Lo Que Hacen Lugares Como Páramos Es Que Cuando Están Creciendo Ellos Coevolucionaron A Poblar Las Plantas Y Un Área Tremendo A Nivel Mundial Casi Dos Tercer Partes De Todas Las Áreas Agrícolas Están En Pastizales Y Sistemas Animales Y Estos Animales En La Naturaleza Lo Que Hacen Que Poblan Al Páramo Y Esta Causa Que Las Plantas Fijan Más Carbono Que Aumenta El Crecimiento De Las Plantas A Pobladas Y Entonces Como Muchos De Los Gamines Están Diseñados Para Recibir Una Pobra Que Sean Por Fuegos Naturales O Por Animales Y Los Animales Manejados Bien Con Poblaciones Correctas Con Momentos De Pastoreos Manejados Rotados Etcétera Juega un rol Muy importante Para que Podemos Fijar Más Carbón Atmosférica A través De Las Camineas En El Pasto Entonces Son Muy Importantes Los Animales Y Hay Que Ver Cómo Integrarlos En Los Sistemas Agrícolas De Tal Forma Que Contribuye La Fijación De Carbono En Vez De Solo La Creación De Gases Como CO2 O Metanos Que También Es Parte De Este Desbalance Hay Que Manejado Con Mucha Más Mucha Inteligencia Y En Una Forma Bastante Holístico Claro No Porque En Realidad Lo Que Hacen Los Animales De Lo Que Estoy Entendiendo Es Que Se Comen No La Parte De Arriba Pero Las Raíces Siguen Creciendo Siguen Trabajando Siguen Desarrollando Su Mundo En La Parte De Abajo Mucha Gente Critica Las Vacas Yo Soy Vegeteriano Por Ejemplo Pero No Tengo Ningún Problema Con Las Vacas Desde La Perspectiva Ambiental El Problema Es Cuando Quitamos Las Vacas De Un Pastizal Y Le Llevamos A Un Lugar Encerrado Y Les Alimentamos Por Ejemplo Con Maíz Que No Están Diseñados Para Comer Granos De Maíz Pero Si Hacemos Concentrados Les Juntamos No Les Permitimos Ni Mover Para Que Se Engorda Más Rápidamente O Producen Leche Porque No Gastan Energía En Otras Cosas Entonces Creamos Algo Que No Es Natural Y En Este Caso Concentra Las Poblaciones De Vacas Que Generan Mucho Metano Y Esto Es Lo Que Está Fomentando La Generación De Gases A Vez De Los Animales El Problema No Son Las Vacas Es El Manejo De Los Humanos Y Como Les Volvemos Locas Si Entonces Justo Lo Que Tenemos Que Ver Es Aprender Un Poco De Los Sistemas Naturales Y Integrar Los Animales Etc Y Esta Es Tal Vez La Arrogancia De Los Humanos Pensamos Que Podríamos Ser Dueños De La Naturaleza Y Bueno Ahora Después De 75 Años Nos Damos Cuenta Que No Cuando Llevamos Esta Actitud En Nuestros Sistemas Agroalimentarios Pongamos En Peligro Nuestra Especie Porque La Planeta Está En Peligro Entonces Es Justo Lo Que Nos Está Pasando Y Nos Toca Levantarnos Rápido Porque Cambiar El Agro En 20 O 30 Años No Es Cosa Tan Fácil Que Difícil Oye En Realidad Esta Época Que Nos Tocó Vivir A Los Que Estamos Aquí No Porque Tenemos Este Gran Desafío O sea Pensar Que Como Como Una 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 Forma De Hacerlo Yo Te Quería Preguntar Cómo Fue Que Llegaste A Esto Cómo Fue Que Cómo Fue Que Llegaste A Conocer Todos Estos Pequeños Detalles Que Nos Has Estado Conversando Ahora Bueno En Verdad Ha Sido Un Proceso Tal Vez Demasiado Lento Porque Yo Como Chico Me Recuerdo De Haber Escuchado Este Loco Hablar Yo Tenía 16 Años Cuando Le Conocía Y Fui A Esta Finca En Pensilvania Y Y Tal Vez Se Me Olvidó Me Metí En Otros Temas Tal Vez Trabajando Alrededor De La Agricultura Orgánica La Agricología Pero Sin embargo Nosotros Mismos Seguimos Usando Lázaro No Aplicamos Todos Los Principios Enfocábamos En Agricultura Sostenible Pero No En Agricultura Regenerativa Entonces Ahora Nos Damos Cuenta Y Yo Creo Que Viendo Estos Óltimos Estudios Científicos A Mí Me Ha Sacurido Y También Escuchando Colegas En Australia Nueva Zelanda Los Estados Unidos Que Están Llamando La Necesidad De Volver La Agricultura Regenerativa Como Una Inspiración Y Hay Colegas En La Agricultura Decimos La Forstería Enóloga La Permacultura Que Siempre Hablaban De Esto No No Necesariamente Nos Llegaba No Les Entendíamos Pero Los Vimos Muy Románticos Porque Enfatizaron Más La Parte De Bosque Conservación Estilo De Vida Y No La Parte De Producción De Alimentos Entonces Ahora Estamos Escuchándoles Un Poco Más Y Viendo Cómo Podemos Salvar La Agricultura A De 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 Los Principios Que Ellos Han Manejado Pero Nos Sirven Como Ejemplos Y Hay Mucha Experiencia En Estos Campos De Práctica Que Nos Pueden Ayudar A Corregir La Agricología Y En Este En Este Scenario Pensándole Desde Desde El Consumo En Realidad Porque Hemos Hablado De La Agricultura De La Forma De Producir Los Alimentos Pero Para Quienes No Producimos Alimentos Para Quienes Solamente Los Consumimos ¿Cuál Es Nuestro Papel Ahorita Que Somos Tantos Además En Realidad En Las Ciudades Viviendo Sin Tierra Donde Producir Si Hay Un Analfabetismo Ecológico Muy Fuerte Entre La Gente En Las Ciudades Que Nos Da Miedo Hay Chicos Que Llegan A La Tinka Primero Que No Saben Caminar En Desnivel No Que Tienen Miedo De Loro De Los Insectos Etc Es Impresionante Llevamos Hasta Jóvenes Que Llegan A Finca Que No Saben Hacer Una Fogata Yo Creo Que Uno Es Que Tienes Que Volver Al Campo Y Poco A Poco Sensibilizar Pero En Términos De Los Alimentos Yo Creo Que Una Cosa Muy Importante Es Que Tenemos Que Comenzar A Comer Alimentos De Cultivos Perenes Ok En Los Andes Hay Un Montón De Herenes Que Son Plantas Que Crescen Año Tras Año Que No Tienes Que Romper El Suelo Y Resembrar Ok Muchos Son Frutales Y Frutas Que Vienen De Los Árboles Pero También Hay Muchas Plantas Hortalizas Andinas Ok Bledos Etc Que Vienen De De Plantas Que Podemos Cultivar En Agricultura Y La Ventaja Como Agricultura Es Que Son Permanentes Y Solamente Sembrar Estas Plantas Perenes Que Las Plantas Anuales Que Cada Tres Meses Cuatro Meses Me Toca Cosechar O Romper El Suelo Resembrar Etc Yo creo Que Deberíamos Comenzar A jugar Con La Dieta Y Desorillar Alimentos Que Tienen Que Ver Con Cultivos Perenes Cada Vez Más De Los Árboles Y De Plantas Más Permanentes De Plantas Permanentes Claro Todos Estos Que Malas Hierbas Animarnos A Comer Esas Plantas Y Nueces Y Trabajar Con Solo Comer Productos Animales Y Animales Mismos Que Están En Este Sistema Holístico Gallinas Huevos Cuyes Que No Comen Concentrados Que Se Alimenten El Campo En Forma Natural Etc Porque Esto Permite Crear Estas Economías Que Este Tipo De Agricultores Van A Sobrevivir Y Los Que No Practican Esto Van A Tener Que Cambiar Su Forma De Cultivar Pero La Clave Para Mí Es Que Se Acerca A La Tierra Que Se Vaya Al Bosque Que Vean Cómo Funciona Un Campo Natural Y Que Impongan Estos Principios A Los Agricultores Que Se Alimentan O Que Les Da De Comer . Má Usted Jovencito Que Está Empezando A Crecer En Realidad Es Este Tema ¿Cómo Nos Conectamos Otra Vez Con El Campo Cómo Nos Animamos A Irnos Otra Vez En Lugar De Irnos A Los Centros Comerciales Vámonos A Conocer El Campo De Donde Vienen Nuestros Alimentos A Darnos Una Vuelta Y A Caminar En Desnivel Cómo Va Ser Posible Que No Pueda Caminar A Desnivel Aquí En Los Andes Es Impresionante Cómo Cómo Va a Pensar Cómo Va a Sobrevivir En Realidad En Este En Este Scenario Sin Ascensor Oye Y Para Ir Terminando Con Todo Esto Del Coronavirus La Pandemia Mundial Y Todas Estas Cosas Que Han Venido Pasando Es Como Que No Se Si Usted Se Imaginaba O Tú Te Cuando Sucede Esto Como Que Comienzas A Pensar Ya Va a Suceder Está Sucediendo Esto Del Fin Del Mundo Que Se Oría Que Alguien Decía Y Que Nadie Le Hizo Mucho Caso Porque Estábamos Entretenidos En Producir Alimentos En Producir Dinero En Crecer En Desarrollarnos Y De Repente Viene Esta Sospecha De Que Es El Comienzo De Este Del Fin Del Mundo ¿Cómo Le Miras Tú En Este Escenario Bueno El Hecho Es Que Estamos Más Cerca Que Nunca A Fin Del Mundo Como Especie Antes Me Deprimía Me Ponía Bastante Triste Ver Los Bosques Desaparecer O Daño De Los Sistemas Acuáticos Y Todo Pero Sin Embargo Un Gran Amigo Manari Ushigua Que Es De Los Záparas Han Venido Nuestra Finca Y Una Vez Estuve Fuimos A Caminar Por El Volcán Ilaló Ilaló Es Un Volcán Que Alimentó Quito Con Carbón Era Un Bosque Tremendo Lindo Como Ves Mindo En Esos Sectores Es Un Bosque Encantado En Verdad Sin Embargo En Los Años Treinta Principalmente Cuarenta Llegó Carboneros Principalmente Para Cortar Y Vender Carbón En La Ciudad De Quito Y Se Quedó Lucho Y Luego Lavaron Los Suelos Y Quedamos Con La Cangagua La Ceniza Cementada Que Es La Parte Dura De Abajo Que Conoce Bien La Gente De Campo De Aquí Y Estos Campos De Cangagua Son Tristes Porque Han Pedido Miles De Años De Materia Orgánica Se Convierten En Desiertos Rápidamente Y Da Desesperación Y Me Recuerdo Hablar Con Manari Y Le Digo Pero Este No Es Como La Amazonía Una Vez Fui A Visitar Su Pueblo En La Zona Zápara Bosque Virgen Y Le Dije Que Me Daba Mucha Pena Que Estaba Así Al Volcán Y Le Expliqué Cómo Nosotros En Los Últimos Veinte Años Hemos Estado Practicando La Agricultura Regenerativa Cosellando Al Agua Alimentando Los Desarrollando Consumadores Que Nos Permitan Seguir Este Proceso Pero Le Dije Esto Y Sin embargo Nos Falta Mucho Camino Por Andar Y Me Dijo Que No Te Preocupes Los Humanos No Somos Capaces De Matar La Planeta Más Bien La Planeta Se Va A Regenerar El Tema No Es Esto El Tema Es Más Una Pelea Contra Nosotros Mismos Si Vamos A Ser Parte De La Evolución De La Planeta Porque Fácilmente La Planeta Se Va A Regenerar Cuando Desaparecen Los Humanos Y Este Justo Creo Que Es Cierto Por Un lado Me Da Tranquilidad Porque No Vamos A Hacer Demasiado Daño Para Que Desaparezca Un Planeta Creo Y Segundo Lugar Que Nos Da Un Reto De Cómo Podemos Convertirnos A Ser Ser Ecológicos Y Yo Siento Que Es Nuestro Reto Y Dar Un Gusto De Tratar De Meternos En Esto Pero Si Darnos Demasiada Importancia Como Especie Porque Tenemos Que Entender Que Convivimos Con Otros Organismos Y Esto Para Mí Es La Forma De Poder Escuchar Al Bosque De Poder Escuchar Al Suelo Y De Saber Convivir Y Quitar Un Poco Nuestra Arrogancia Como Especie Porque Es Muy Interesante Este Tema De Viste La Ciencia Siempre Tiene Como Esto Que Tú Dices Esta Arrogancia Tratar De Comprender A La Naturaleza Tratar De Entenderle Tratar De Dominarle Para Que Sea Más Productiva Como Científico Como Como Piensas Que La Ciencia Puede Tener Una Dosis De Humildad Bueno Es Un Reto Para La Ciencia Yo Como Primero Que Mi Ciencia Fue Fito Patología Que Es Matar Los Hongos Porque No Se Matan Las Plantas Ahora Me Ha Tocado Aprender Cómo Puedo Cuidar Los Hongos Y Este Ha sido Duro Y Me Da Pena Como Yo Pensaba Hace 35 Años Cuando Comencé Porque Pensé Que Sabía Todo Y Sabía Y Me Doy Cuenta Ahora Que Con Más Y Más Conocimientos Por lo menos Conozco Reconozco Lo que No Sé Porque Cuando Uno Se Meten Al Mundo Del Suelo Y Fue Justo Leonardo Da Vinci Que Dijo En los 1500 Más O Menos Que Sabemos Menos Del Suelo Que Está Abajo De Nuestros Pies Que Sabemos Del Cielo Que Está Arriba De La Cabeza En La Noche Y Es Cierto No Hay Complejidades Hacia Arriba Pero También Hay Complejidades Hacia Abajo De Parte Es La Ciencia Deberíamos Enseñarnos La Humildad Y Entender Que El Mundo No Es Completamente Explicable Y Si Es Importante Saber Cómo Convivir Pero También Saber Que Uno No Sabe Todo Y Es Una Búsqueda Más Bien Y Es Una Forma De Coexistencia Y No Una Forma De Dominancia Porque En el momento Que Queremos Controlar El Planeta Es El Mundo Que Desaparecemos Como Especie Y Esa Es La Lección De Los Óltimos 75 Años De La Agricultura Industrial Que No Es Posible Seguir Así No Vamos A Llevar No Vamos A Sobrevivir Cien Años De Agricultura Industrial En Países Como Ecuador Es Imposible Triste No En Realidad El Momento En Que Hemos Llegado Pero Simpático Saber Que Tenemos Como Estas Esperanzas Este Espacio De Poder Mirar Que Podemos Cambiar Que Podemos Ir Construyendo Un Nuevo Espacio Un Espacio Que Nos Permita Convivir Con Estos Otros Seres Que No Son Los Seres Humanos Sino El Suelo Las Plantas Y Como Entender Este Ciclo Del Carbono Que La Ciencia Nos Enseña Pero Para Convivir No Para Destruirnos A Nosotros Mismos Para Ir Cerrando Steve Tal Vez Algún Mensaje Saludo A Los Amigos Amigas Que Están Sintonizando La Minga Por La Pachamama Bien Bueno Si Es Un Gusto Llevo Años Escuchando La Minga Y También Conociendo La Gente En Diferentes Partes Del País Solo Quiero Dicir Que Nuestra Finca Gran Horkoaico Que Quieren Merced En Pichincha Tienen Puertas Abiertas Y Que Espero Que La Gente Desea Sumarse A Esta Iniciativa De Salud De Suelos De Aprender Cómo Vamos A Transformar Nuestros Chakras Nuestras Cocinas Nuestros Mercados Para Que Sea Posible Una Agricultura Más Regenerativa Y Siento Que No Es Deprimirnos Es Más Bien Enfocar En El Reto Que Tenemos Por Adelante Y Este Reto Es Muy Simpático No Lo Podemos Hacer Solos Es La Primera Elección Y Que Nos Toca Colaborar Y Compartir Ideas Compartir Elementas Y Apoyarnos Uno Al Otro Y También Con Los Otros Organismos Como Habla Pacho Cangoteno De Crear Alianzas Por Todos Lados Entonces Es El Gusto Si Te Sientes Solo Ahorita Y Frustrado Por La Agricultura Ahora Tienes Tienes Buen Rato Muchas Gracias Steve Y Amigos Amigas Seguimos Con Más Mingla Muy Bien Pues Estamos Aquí Ya En Este Cierre Del Programa De Hoy Y Con Todas Estas Tareas No Usted Vecino Vecina Si Es Que No Tiene La Oportunidad De Conocer A Quienes Producen Los Alimentos Más Importante Ahora Pues Salir No Salir Esos Espacios Y Cómo Salir A esos Espacios Pues Hay Estos Espacios En Las Ciudades No En Donde Dicen Ferias Agroecológicas Ferias Ecológicas Ferias Que Están Directos De Los Productores A Esas Personas Productoras Y Productores Pedirles Deciles Compañeras Quisiera Conocer Su Espacio Quisiera Conocer Su Chacra A ver Que Tal Le Va Y Ahí Es El Momento En Donde Nosotros Vamos A Aprender Esta Regeneración Que Se Requiere La Agricultura Regenerativa Nosotros También Planteando Estos Espacios Que Regeneran La Vida Y Que Nos Posibilitan Que El Futuro No Sea Una Utopía Sino Efectivamente Lo Que Estamos Haciendo Hoy Es Lo Que Va A Servir Efectivamente Y Arriesguese Dele Un Chance Deje Un Ratito El Asadón Y Comience A Investigar Usted Que Está En La Agricultura Estas Otras Herramientas Que Rascan El Suelo Que No Rompen El Suelo Y Que Nos Permiten Justamente Mantener Este Ciclo Del Carbono Para Que Podamos Enfriar Al Sobrevivir En Los Próximos Años Lo Que Viene Está Fuerte Difícil Libérese Del Asadón Entonces Y Nosotros Vamos A Seguir Aprendiendo Estas Herramientas Tan Simpáticas Y Pues Como No Si usted Vecino Tiene Alguna Experiencia Similar Pues Comunícase Con Nosotros Nosotros Con Todo Gusto Estamos En Sus Espacios Y Pues Ahí Estamos Preparando La Cámara Viajera También Los Micrófonos Así que Recuerden Que El Poder Del Cacerito El Poder De La Cacerita Está En La Agricultura Regenerativa Hasta La Próxima Así Somos Camas Icona Minga Por la Pachamama Una Ventanita Entre el Campo Y La Ciudad Bienvenidos Y Bienvenidas